hola chicos hoy vamos a comenzar a trabajar con el cartón vamos a hacer un marco para luego seguir con nuestro proyecto vamos a la explicación comenzamos con el cartón vamos a recortar cuatro tiras de aproximadamente 24 centímetros por 5 centímetros una vez que tenemos las cuatro tiras recortadas dos vamos a dejarla de esa medida y las otras dos vamos a hacerla un poquito más pequeña de 20 centímetros por 5 centímetros vamos a armar un marco así como el de los cuadros ponemos los dos listones más grandes y pegamos los dos listones más cortos así como lo estén viendo en la imagen los encimamos con plasticola blanca es importante que trabajemos con plasticola blanca ponemos pegamento y los pegamos encima tenemos que encimar bien las partes de los cartones para que queden más firmes no lo ponemos en el bordecito sino encimándolo bien y nos va a quedar un rectángulo ahora a esperar que se seque esta es la actividad de hoy para la clase que viene vamos a usar todas esas ramitas y palitos que le dije que vayan juntando bueno con eso vamos a trabajar y también con este marco que ya va a estar bastante bastante seco sí entonces nos vemos la semana que viene chau chicos